Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante de Barranquillera Shakira a pesar de su compleja vida personal, después de separarse de la ex futbolista Gerard Piqué, en el último año ha logrado convertirse en una de las artistas más famosas y reconocidas de la industria musical, por cuenta de sus más recientes éxitos, que ha logrado conseguir gracias a su arduo trabajo y su talento. La artista gracias a esta ruptura ha conseguido retomar su carrera profesional a través de sus producciones y lanzamientos, logrando cautivar a sus seguidores y ganarse algunos nuevos. Recientemente Shakira y sus hijos Milan y Sasa terminaron siendo el centro de atención durante la noche de los premios Juventud 2023, donde la artista fue galardonada con el mayor premio por el trabajo que ha realizado durante el último año, además de que logró llevarse varias estatuillas en otras secciones. Recibió un reconocimiento por ser considerada un agente de cambio, por cuenta del trabajo que realiza con su fundación Pies Descansos. Su discurso lo centró en las realidades, verdades y expectativas que atraviesan cientos de personas y comunidades en Colombia y en el mundo, además de dedicarles unas emotivas palabras a sus hijos de 10 y 7 años, quienes la estuvieron acompañando durante toda la gala de premiación. A estos les dijo que como madre siempre los apoyará para que alcen su voz en contra de las injusticias y el racismo en el mundo que golpea y discrimina tantas y a tantos. Pero pese a su sentido discurso, las reacciones de sus hijos fueron otro de los puntos que no pasaron desapercibidos durante la velada. Las cámaras en el recinto enfocaron en varias ocasiones a Milan y Sasa, dejando ver sus gestos mientras su mamá estaba en la tarima recibiendo el reconocimiento. Milan se mostró entusiasmado y todo el tiempo tuvo una sonrisa en su rostro, mientras Sasa parecía estar cansado, pero no dejó de demostrar el orgullo que sintió al ver que su mamá estaba siendo premiada. Sus dos hijos la llenaron de abrazos y besos. De hecho, la cantante Barranquillera acabó de publicar en sus redes sociales un carrete de fotografías que no habían sido captadas por el lente de ninguna cámara. Solo son fotografías inéditas de la cantante, posando en un ascensor, como la diva que es, y otras con sus hijos Milan y Sasa. Las fotografías han hecho arder las redes sociales, ya que los seguidores de la cantante están emocionados, con tan espectaculares poses que dan a entrever que aunque algunos la critiquen, sobre todo en España, ella está feliz más que nunca con su carrera viento en popa y llena del amor de sus hijos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!